Gracias por estar con nosotros, como siempre. Un aplauso para Malfaso, por favor. ¡Qué rico está Malfaso! Ustedes en el año 98 la rompieron en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Y les quiero mostrar estas imágenes para que las recordemos junto a ustedes. Miren. Me lame. No sé. Me prometo, Juan, que me vuelvan a parar los pelos, porque es un momento tan hermoso, tan lindo, que uno no sabe si se va a volver a repetir o no. Entonces lo tratáis de vivir al máximo. Yo creo que a nosotros, de una u otra forma, ahora que estamos de vuelta, es quizás nuestro deseo. Si tenemos algún día que cerrar un ciclo, ojalá fuera ahí mismo. que fuera en el Festival de Viña. Porque ahí partimos, ahí partió toda nuestra gran ilusión, todo el gran cariño que nos ha dado el público. Entonces creo que el día de mañana cerrar la historia de Meloni Melame debiera ser ahí mismo. Pero eso, solo el tiempo lo dirá. Me da como plancha, no hay que ser medio orgonzoso porque... Esa cuestión de... de cuando salgo hablando, ¿no? Aquí, una cosa, viste. Un cuarto siglo. Un cuarto siglo. Una wea así, wea... Hoy día no, viste, que estoy más maduro. Pero ya no, vamos a la limpia. ¡Bravo! Ustedes se emocionaron con esas imágenes de Viña, pero hay una persona muy especial para ustedes, que recuerda su llegada a Viña del Mar y también a Mega. Miren, pongan atención. Hola, un saludo muy afectuoso a los que están en el estudio. Bueno, me dicen que cuente en qué participé yo con Meloni Melame. Lo que pasa es que yo era el productor ejecutivo, como se podría decir hoy día, del programa Juntémonos de Julio Videla, que era el conductor. Entonces, al ser el productor ejecutivo, andaba viendo posibilidades para armar un buen programa. Me encontré con Meloni Melame en otro canal. Los cité a la oficina, les ofrecí todo el año de Juntémonos, toda la temporada, y además les ofrecí el Festival de Viña. Y ahora a lo mejor ellos ni saben, pero yo no tenía nada que ver con el Festival de Viña. Pero había que ofrecerle algo tentador para que vinieran con nosotros. De todas maneras, fueron un éxito y entonces no necesitábamos hacer ninguna presión para el festival. Se lo ganaron solos. Alfredo La Madrid, un gran hombre de la televisión. ¿Qué sienten cuando lo escuchan? Nosotros tenemos varias historias con él después, porque él tenía un sello, el sello LACA. Y grabamos nuestro primer cassette y CD con LACA. La Madrid con René, con el hermano de Don Francisco. Y llegamos a grabar que estaba enojado, porque llegamos una hora y media tarde. Estaba enojado. Estaba enojado. Estaba enojado. Entonces... Ahí vienen llegando. Ni Robert Wagner me hizo esperar tanto. Había ido recién a la entrega en Los Ángeles. Había estado haciendo entrevistas con Robert Wagner, con Sean Connery. Ni Robert Wagner ni Sean Connery me hicieron esperar tanto como estos hueones. Ya fuimos al festival de Villa. Y cuando nos encuentra en el hotel Miramar, actual Sheraton. Andábamos con un maquillador, un estilista, un asistente. Andábamos con un roadie. Andábamos. Como con diez hueones. Con estas gigantes. Y yo, bueno, mire. Y toda esta gente andan trayendo. Y antes hueón puede hacerse sentada en la pierna de uno de los ojos y un bumbo y me no ni me la me. Y nada más. Andábamos con una manga de hueón. Se le fue loco a la cabeza de hueón. Pero, pero sí. Pero que ustedes profesionalizaron mucho el tema. Sí. Porque evidentemente si llegaron al festival de la canción de Viña del Mar, tenían que estar con su staff, tenían que estar con su gente. Es que cuando nosotros llegamos, de verdad que todavía no le tomábamos el peso a lo que nosotros estábamos viviendo. Y a lo que estábamos reflejando para el público afuera. Entonces, me acuerdo que llegamos a Viña. Hombre, en el auto los dos, hueón, manejando yo. Nadie mató, hueón. Y el Gigi al lado. Y nos bajamos afuera de las puertas del hotel Ojeín. Hueón y... Y llega la gira. Hueón y queda la caga. Y nosotros nos mirábamos con el Gigi y no entendíamos. Recién empezamos a vivir lo que estábamos viviendo. O sea, lo que nos estaba pasando. La escalera, hueón, para subir. Seis peldaños. Nos demoramos media hora. Y después, hueón, pa, hueón, para allá, para acá y nos mirábamos. Ya nos entraron. Estamos adentro. Y nos quedamos mirando los dos con el Gigi, así como una risa nerviosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hueón? Y ahí nos dijimos, no. Y después, como el segundo o tercer día, me acuerdo, estamos en Viña. Ya nos creíamos el cuento ya, hueón. Ya éramos... Ya empezamos como... ¿Quién, hueón? Melón y que la huevada. Y nos llegaron los programas de tu amigo. ¿Por qué estáis soñando? El programa del Chechiránebo, hueón. El programa del Chechiránebo, hueón. El programa del Chechiránebo. Viña tiene festivales en la tarde. Sí, y nos llegaron, pues, hueón. Entonces, íbamos pasando por la plaza, íbamos a la van y teníamos que irnos vestidos de melón y melámen. Y el mono había sentado al frente mío, así en la van, y yo llegaba aquí. Yo miraba para afuera y miraba a la gente y le hacía... Yo le hacía hueón, así. Y el mono también, así. De repente, un viejito chico, así, con diario. Y lo miró, y nos miró, y miraba a Mauricio y le hizo así. Y este hueón te quería morir, hueón. Como que me bajó el ánimo y después, hueón. Y triunfamos, y el otro día, todas las portadas. Y yo le dije, ¿y ahora quién era el viejo c***o? Porque la chicha con gracia a los dos. Este hueón quería ir a buscarlo, vamos, hueón. Vamos, vamos, vamos. Ahora viste a estos diarios, ch***o. Pero hablando del festival de la canción de Viña del Mar, esta pregunta es muy importante. De todos queremos saber. Y, Gigi, les conviene ser claro, ¿no? Ustedes se arriesgaron el año 98 y el 99. Atención. ¿Repetirían la hazaña ahora este 2024? ¿La hazaña? ¡La hazaña! ¡No, la hazaña! Yo pensé que iba a la hazañita y dije que... La hazaña, sí. La hazaña. Yo prefiero a los rayos. ¿La repetirían? ¿Volverían el 2024 al festival de la canción? Mira, Viña del Mar. Yo quizás soy... Gigi siempre ha sido el más cauto del dúo. Por eso yo también le hago mucho caso. Se enoja de repente porque yo le digo que es mi hermano mayor. Pero... Y quizás yo soy más arriesgado. Yo te digo abiertamente, sí. Yo iría... Por lo mismo que delante, sin saber que me iba a preguntar esto, te dije que creo que el público nos ha manifestado su cariño. Hace muy poco fuimos a Alto Araposo al Monte y no estamos exagerando. Ah, sí. La gente paraba los autos y se bajaba... Fuimos comprados, así como cualquier cosa. Se bajaba saludando. Paraba los autos, se bajaba... Impresionante, güey. Porque te has acostumbrado de repente que alguien pase, te toque la bocina y te salude. Allá, como es un lugar donde no siempre van muchos artistas, y nosotros salimos del hotel a comprar, a caminar. Hacía mucho tiempo que no hacíamos eso. Y íbamos a comprar. Y cosas buenas. Pero Malpaso. Malpaso, sí. Malpaso, sí. Sí, claro. No hay otro. Dicen Malpaso y me da sed. A mí también. Saludes. Por Malpaso y por socios de la barrilla. Oye. Pero eso no es... Yo soy más... así de... de no ir. Pa, 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 pa. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo soy... Disculpa que lo interrumpa, pero como es la... El manejo, el manejo de la agenda de Meloni Melame, lo lleva mi señora. Me importa una raja lo que diga este. Si ella dice que vamos, vamos. Yo cobro aparte si es otro precio. Oye, pero Gigi, ¿pero por qué? ¿Por qué no querés ir? Pues sí. O sea, a mí me... Es que pienso que Meloni Melame... Te morís nervioso. Te morís nervioso. No, no. No nervioso. Le tengo fe. Pero... Los tiempos han cambiado. No sé, la gente es tan rara de repente. Un día te dice que te quiere, por otro día que no te quieren. Te dicen cosas un día, otro día... Pero yo creo que eso no te puede inmovilizar. Sí. No, no, no. Lo mismo. Yo digo, ¿por qué no convencen a este huevone? No, porque la inmovilidad no te permite tampoco... Es que eso siempre te va a pasar. Sí. Pero es verdad. Es parte de... Es parte, sí. ¿No? ¿En serio? Me da lo mismo, ¿cierto? Sí, le da lo mismo.